Como cada año, artesanos de Michoacán acuden al municipio de Atlixco para realizar la venta de sus productos para la temporada de Todos Santos. José López, quien ha acudido a la ciudad desde varios años, comentó que los productos como cazuelas, objetos de madera, entre otros, son los más solicitados por los ciudadanos. En esta temporada, su temporada es el somerio, el candelero, el jarro, pero igual hay más variedad de productos, hay más artesanías como de madera, hay cazuelas, tenemos ollas de barro, hay gente que viene del estado de Puebla, otros del estado de Morelos, nosotros somos del estado de Michoacán. Enfatizó que algunas personas invierten más de 100 pesos para comprar los necesarios y así adornar la ofrenda para su ser querido. Desde luego que sí, dado que los materiales ya en la actualidad están ya muy caros y sí se llega a invertir buen dinero. La gente que viene a consumir, sí también gustosamente viene y ve los productos y sí se hace su buen gasto. ¿Cómo cuánto le han calculado? Pues mínimamente 100 pesos, mínimamente 100 pesos, pero ya hay gente que ya viendo las cosas y de curiosidad pues se lleva más cosas todavía. Para estos artesanos es necesario prepararse con tres meses de anticipación, por lo que esperan tener unas buenas ventas a pesar de la economía que se padece. Nosotros siempre esperamos que aquí en Atlixco nos va bien porque es una tradición de que la gente compra sus jarros, sus homerios, sus candeleros y siempre somos optimistas, esperamos que este año sea igual. Por último, hacen un llamado a las autoridades para brindar mayor vigilancia y evitar ser un blanco de la delincuencia. Pues gracias a Dios, no, y esperamos que no sucedan cosas parecidas, por lo que pediríamos a través de este medio a la dirección de seguridad que nos apoye, que nos mande alguna patrulla, que nos tenga vigilados esta zona por si las dudas. Los comerciantes estarán instalados en la 9 Sur, esquina con la avenida Manuela Vila Camacho, hasta el 2 de noviembre. ¡Gracias!